Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de Days Gone Y lo habíamos dejado justamente por aquí para comenzar la misión, otro formulario de solicitud Que parece ser que Sara nos va a pedir otra cosita más ¿Vas a montar en moto conmigo? ¿O tienes una propia? Anda, salimos de viaje con ella Oh, vale Déjalo de... ¿Has llegado a entrar al arca? ¿En las cuevas? Sí, cuando llegué hice el tour con el mismísimo coronel Tienes que reconocer su mérito Por la visión, o sea almacenar, prepararse, salvar lo que podamos Sí, bueno, se lo concedo La isla es una puta fortaleza, nada entrará aquí sin una lucha de la hostia Exacto Aquí, este Joder, vaya casa, tienes ese toque femenino Ya, casi no paso por aquí, normalmente duermo en un catre del laboratorio Mira esto, creo que hará el apaño Fue un regalo de Matt cuando me uní a ellos ¿Matt? El coronel Mira, con una calasnico va ella, eh Oh Lo que no sé es, ¿por qué coño no puedo correr yo? Ajá Sí, sí, me acuerdo Bueno, me acuerdo de pensar Dios, al explotar el monte Masama, ¿cuánto tiempo tardó? La lava en enfriarse, el suelo en formarse, los árboles Cuando acabe todo Cuando nos vayamos de aquí Quiero que al menos quede un arma A esos tipos se les suda todo eso Yo he estado en su zona muerta Mira, el coronel solo quiere ganar la fejada Y cuanto antes haga mi parte, antes dejará de quemarlo todo Bueno A ver a dónde vamos Hacía tiempo, eh Agárrate Agárrate fuerte Vámonos Uy, uy, uy Los FPS, me cago en Dios Conduce con Sara hasta la escuela comunitaria de Shemmult En Shemmult hay una horda de la hostia Es como Una Un arma biológica contra los zombies Un arma vírica Contra ellos Me parece una buena forma de matarlos a todos, ¿sí? Sin necesidad de reventar cosas ¿Puedo preguntarte algo? Tras aquella noche en Farewell ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo salisteis? Casi no lo hacemos Cuando se fueron los federales La... La gente que quedaba puso barricadas Y disparaba todo el que veía Conseguimos llegar Al campamento donde Pensábamos Que estarías esperando Pero, como dije Ya no estaba Lo intentamos con otros Dio igual Sin supervivientes Todo infestado En una semana Todo el valle era una zona de guerra La gente se mataba Por sobras de comida A veces se mataban sin razón alguna Si Buser y yo no hubiéramos estado juntos No creo que hubiéramos sobrevivido ¿Cómo Buser? ¿Está vivo? ¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado? Sí, está vivo Está en un campamento al norte No puede ir en moto Porque perdió el brazo Pero... Sigue vivo Me alegro un montón Lo... Lo siento Debería haberte preguntado por él antes No te preocupes Vale Mi turno Mira Va a sonar estúpido Pero... Aquella noche en Farewell En ello de Mongrel ¿Lo sigues teniendo? Dicon, lo siento Son las normas del coronel Confiscan la joyería Cuando entras al campamento Lo funden en oro y plata Para el... Proyecto de Weaver Lo que coño sea No mientas porque lo tiene el negro No, no, no te preocupes No sé Estaba pensando en voz alta No importa Para mí Kekuri Y esta están liados, eh Y esta todavía no se lo... No se lo va... No se lo dice Porque no quiere herirlo Sí, creo que es aquí Pero para mí... Kekuri Y esta... ¿Has estado aquí antes? Una vez Antes Ya sabes Jornadas de orientación Vine a dar una charla Sobre las apasionantes salidas De la bioquímica Dios ¿Qué? Nada Yo... Debería haber sido una charla Sobre cómo sobrevivir Al fin del mundo Vamos ¿Cómo vamos a atravesarlo? ¿Intentamos rodearlo? No Espera Puedo... Subir ¿Y cómo? ¿Así? Sí ¿Lo tienes? Ya está Toma Cuidado La cajita, ¿verdad? Vale Vaya masacre, ¿no? Un campamento de supervivientes Montado antes de descubrir Que a las hordas Les gustan las autopistas Murieron antes de que llegase El lugar estará plagado Sí ¿Sabes a dónde vamos? He estado aquí una vez Pero creo que el edificio de ciencias Está ahí Estoy escuchando ya engendros, ¿eh? Ah, mira Déjame matar un par Sara, que este ha estado en la mierda Que este sabe mejor Es que ya me he cargado a dos ¿Qué más da? Munición Sí, está despejado No hay nadie aquí, al menos Venga, eh Ayúdame Espera, vale ¿Lista? ¡Empuja! Vale Sí, vamos Mierda, atrás, atrás, atrás Un alambre Mierda Sí Vale, vamos a buscar otro camino Espera un momento, espera Podemos con ellos Podemos con ellos Si salimos ahí Solo vamos a echarnos Los encima El uno al otro Así que Espera un momento Eso ves ahí arriba Y te encargas del fuego De cobertura Tú te ocupas de los razonados Y yo del resto ¿Estás seguro de esto? Sí Venga, anda Confía en mí Vale A ver Ah, palazos Que me he liado ¿Estás bien? Dios Ha faltado muy poco Eh No Estaba a contra Los disparos Los atraerán Ya Ya nos habremos ido ¿Y ahora? Eh No lo sé Lo fortificaron Todo lo bastante A ver si hay un agujero En la pared O Podemos oír A ver Por aquí Tiene pinta De que es por aquí ¿No? Aquí arriba Fijo Lo sabía Cuando he visto esa ventana Digo Se va a colar por ahí Venga Venid No soy ningún puto problema ¿Con este palo? ¿Con este palo? Son unos pringados Nidos Nidos Tenemos keroseno ¿Por dónde? Ah Vale Joder Que de cinemáticas Espera No Yo puedo Yo puedo ¿Ves? Te lo dije ¿Ves? Como he dicho Yo puedo Sí Uff Un juego de corbata ¿Cuánto necesitas Ese aparato? Vale Casi estamos Mira No nos rendiremos Ahora Solo pregunto Vale Espérate Porque Aquí parece Que hay algo ¿No? Vale Esto está Al máximo Más Más Keroseno Habría que hacer vendas Que no tenía ¿Por qué no corres Ticón? A ver esta puerta Pues no No Pues por aquí Venga va Mira Atrapos y esterilizadores Alguien no aprendió A aparcar Despejado Mierda Barricadas Están por todas partes Busca el sitio A ver aquí ¿Qué tenemos? Aquí puede haber Materiales ¿No? No Bueno ¿Y ahora ¿Qué? Vale Pues ahora Ahora que ya puedo Ahora que Por lo menos Está corriendo Déjame recolectar Cosas Hombre Déjame que coja Cosillas Mira aquí Hasta vales Y todo Y suministros Tío Mira más Trapo Vale Vale pues nada Pues para arriba Ven Deja que te vuelva a subir Pero esta vez No tardaré tanto En encontrar algo Para ti No pasa nada Ya está Vale Espera Intento no atraer A más tanganos Esta vez ¿Vale? ¿Yo? ¿Qué? Veré lo que puedo hacer Pero si no ha sido Ni siquiera culpa mía Me cago en Dios ¿Cómo cojones? ¿Cómo entro? ¿Cómo? ¿Cómo? Vale El puto coche Venga 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 Cago en Dios Cago en Dios No, no, no Sara Joder Sara 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 No No creo que la perdamos ¿No? Sara Ya, tranquila Dios mío Había Había muchísimos No paraban de venir No pasa nada No podía Vamos, tranquila Estás bien Eh Venga Se intenta cerrar Aquí la dura Pero Se ha acojonado Aquí la amiga Se ha acojonado El edificio de ciencias Sí Joder Parece que ha cerrado este sitio Acalicanto desde dentro ¿No? Habrá una forma de entrar Seguro que estás bien Sí He matado engendros ¿Sabes? No, lo sé Lo sé Es que Deacon, estoy bien Vamos Esta puerta ¿Puedes abrirla? No Está bloqueada Por dentro Rodeemos el edificio Habrá otra entrada No la tienes sellado Esto bien Desde dentro Bueno, hay que probar No se abre ¿Y esta? No se va a abrir Tampoco ¿Y esta? Tampoco Y aquí tampoco Aunque no Cerrado Va a ser esta Me cago en todo Bloqueada Como las demás Mierda ¿Qué cojones? Espera, espera un momento Hay, hay Hay rena cuajos Hay rena cuajos Dentro Lo que se necesite Que se podrá entrar Para el tejado Vamos Vale Ahora solamente hay que averiguar Venga, por aquí está más bajo Sí, hay que ver Cómo subir Supongo que este coche Que sí Sara Ven, ayúdame Podemos subir encima Vale Ahí está Sí Empuja Ya está Ya está Me gusta No tener que matarlos ¿Qué quieres decir? Recuerda a Riden Riden Ah Mi jodos sabe Lo que hace Tienes que matarlos Ya lo sé Esa era el último Más disfrutada ¿Qué? ¿Matarlos? No, pero Bueno, admite que son bastante Tucapelotas Mucho En eso tienes razón Ven, dame la mano Vale Cuidado Sin prisa Puedo Vale Cuidado No solo son irritantes Huelen a mierda Sí Prueba a vivir como ellos A ver cómo hueles en dos años No, gracias ¿Dónde, dónde, dónde vamos? Veamos las puertas Una tiene que llevar A un aula O laboratorio Tiene que estar por acá O sea que yo no veo nada Si pudiéramos ir más deprisa Deacon Pero bueno Habrá que guiar A Sara Habrá que guiarse Dios Joder, no lo entiendo Ay, eh Infectado No Se suicidaron Básicamente se han suicidado Eso es El centrifugador Que andas buscando Sí Es ese Vamos Vale La facultad Esos estudiantes Han decidido Morir con dignidad Es lo que ponía ahí Más o menos Firmaron La pizarra Y se suicidaron RIP O saqueadores Que debería haberme esforzado más A esconder la moto Vale Vamos allá Quieta Agacha la cabeza Sí, buena idea Sí Cúbrete Te encargo Coño No te rayes No te rayes Si mueren de un palazo A ver Amiguetes Vamos A ver, vosotros Uy Esto lo tengo que reparar Necesito chatarra Bastante chatarra Dicón, abajo Sí Lo pillo Renacogos Al fin ¿Cómo vas? De balas Voy bien Vale Vale, perfecto Vamos Bueno, yo de mientras Voy recolectando aquí No Quiero es el cadáver Exacto Hay más de ellos Muchos más Habrá que quitarlos de en medio Para llegar a la moto ¿Tienes más granadas de humo? Sí Desde aquí puedes ver todo el aparcamiento Mira por dónde voy Lanza granadas por delante ¿Vale? Vale Vale, pues salió En algún momento Parada Va corriendo por ahí Me muevo Agacha Vamos Asómate Coño Coño Vamos Vaya hombre Vaya hombre Coño Coño ya Joder Listo No tengo más Quédate ahí Quédate ahí Vale 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 Maravilloso Maravilloso Vale 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 Joder Joder Macho Qué tensión Vale Espera Voy para allá Sí, sí Dame un momento Vamos a Exacto A ver qué hay aquí Y vamos a recoger Todo lo que se pueda Todo lo que se pueda Todo lo que se pueda Perfecto Perfecto Quizá debería haber recargado Todo Vale Vale Vamos a volver con Con Sara ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien ¿Qué te pasa? Me acuerdo el día que te conocí Disparaste mi arma al aire Para espantar aquellos paletos Y te asustaste tanto Que no parabas de temblar Sí La cosa ha cambiado mucho desde entonces Venga, vámonos de aquí Sí, pero las cosas han cambiado, Deacon ¿Qué...? ¿Qué te ha pasado, Sara? ¿Qué significa eso? Mira, lo pillo Ha cambiado mucho Todos han muerto Pero... Eso no explica Explica qué, Deacon ¿Por qué el club de chicos Me llama la bruja de Wizard Island? Oye, eso me importó una mierda ¿Y yo...? No me ha pasado nada Que no le haya pasado a alguna persona Que puto planeta Vale Por aquí Vale Me entiendo por qué todos se comportan Tan imbécil con Deacon No lo entiendo De verdad De verdad De verdad que no lo entiendo No entiendo por qué es así con Deacon Es que de verdad que no me entra en la cabeza a mí Pero bueno No sé cuánto queda de juego, de verdad, eh Sé que hay un epílogo Sé que después de la misión final Hay un epílogo Y lo subiré Obviamente Pero No sé No sé cuánto le queda A esto No ¿Puedo decir gracias? No Vale Mira, solo quería decirte Lo mucho que necesitaba esto No parabas de temblar Uff, casi nivel 2 Eres irreemplazable Que está justo aquí Y Vamos a escuchar ¿Hay algo que me quieras decir? Vamos a escuchar ¿Dónde está? Vamos a escuchar aquí al colega Que total Es que es por escucharle Es experiencia y confianza gratis Estoy aquí para celebrarlo El fin Está cerca El Capitán Curry Ha trabajado sin parar Formando y entrenando un ejército La Teniente Wittaker Ha trabajado de forma incansable En un arma biológica Con la que matara cientos de engendros a la vez El Teniente Weaver Está trabajando en un arma química Que nos permitirá abrazar hordas enteras Pronto La tala y quema será cosa del pasado Pasaremos de una guerra defensiva A una ofensiva Mientras llevamos la lucha a los engendros Mientras reconquistamos nuestro mundo Y aquí Que él dijo El enemigo que la sembró Es el diablo La ciega es el fin del mundo Y los cegadores Son los ángeles Y recogerán de su reino A todos los que sirven de tropiezo Y a los que hacen maldad Y los echarán En el horno de fuego Allí será el lloro El llanto Y el crujir de dientes La milicia Del condado De The Shoots Somos Esos ángeles Vengadores Y vamos a ir Vuelve Vaya puto flipao De verdad Sigo diciendo que el coronel Es un puto flipao De la hostia Es un flipao de la hostia Y somos nivel 2 ¿Verdad? Por cierto ¿Tenemos alguna Habilidad? Si Tenemos un puntito Esta La voltereta Y el número 5 Por fin Que son bastante buenos Engendros pesados eh Esto es muy bueno Tío Vale, tenemos que ir a ver Que ya sé, que ya he cogido el punto de habilidad Tenemos que ir a ver al Doctor Jiménez Pero... Quiero viajar aquí Vamos a... Vamos a arreglar la moto Y en el próximo capítulo Empezaremos con la misión de Eres irreemplazable Porque quiero... Quiero mejorar la moto y... Y todo y todo eso Abran Abran, abran Vale, lo primero las recompensas Rumi ¿No? Eh... Quería preguntarte Tú... Bueno... Parece que estás lejos de casa Estudiaba teatro en el colegio universitario de aquí Vamos, ornitorrinco luchador Soy... Era estudiante de intercambio de Yokohama en Japón Ya me lo imaginaba Si... Bueno... Como ha dicho... Lejos de casa Ya veo No... No es lo mismo aquí que allí No, no es lo mismo, tío No es lo mismo No es lo mismo Esto es diferente... Este campamento es diferente ¿Dónde está mi moto? ¿Ah, que está allí? Este campamento es diferente Pues vaya mierda Vaya mierda Bueno, pues nada chicos, chicas Mientras se hace el viaje rápido Vamos a dejar el capítulo de hoy Justamente por aquí, así que Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado, dislike si no Y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie y queréis apoyar el canal Solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartid Comentad y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos y nos vemos En el próximo capítulo de Days Gone Hasta otra zagales